¡Gracias! 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 La verdad es que sabemos lo que son los porcientes aquí en la semana 1 Que aquí no venimos a bailar la guitarra ni para no verte más Esa canción la montamos o la retomamos para venir a echarse las aquí a ustedes hoy En una gigantesca rueda del primer disco rock para el pueblo ¡Salgamos corriendo! ¡Salgamos corriendo! ¡Salgamos corriendo! ¡Gracias! 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 ¡Salgamos corriendo! ¡Esa canción, así básicamente, desde 1998, se caigan para las religiones, pero no la creeran, Cada uno es libre de escoger en qué creer y en quién no creer. Y en este momento también un apoyo al video viral que anda por ahí con respecto a las mujeres. Las mujeres son dueñas de su propio cuerpo. Ellas deciden por quién coger. Ellas deciden si necesitan abortar. Ellas deciden no ser violadas. Ellas deciden no ser abortadas. ¿Listo las mujeres? Así está papá, así está la verdad. Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Esto es importante que una. ¡Gracias! 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 La gente costarricense, música, la ligera, música de los que hemos podido mierda, conseguir aquí de pie ante ustedes, un pobrecillo, no lo quiera, pero no, para todos ustedes. La gente costarricense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias también a toda la gente que asistió al concierto de Viaja Escuela. Ahora está bienísimo a reventar la esencia. Un aplauso para Chanto que se nos va para Guatemala, con la aminexia verá que va a volver irá a volver sentado en la mentada a veces la chocada en media noche en la noche la noche la noche en la noche en la noche ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 No he dicho nada, no he roto las reglas. Oigan gente, queremos invitarlos y pedirles... Bueno, yo creo que como compromiso o por cumplir o no sé, ponle la palabra o el red que quieran. Si pueden asistir a los partidos del Mundial Femenino Sub-17 para apoyar la vara porque es un esfuerzo de varias gente. Es un esfuerzo que se está haciendo en el país y probablemente si sale mal no nos vuelvan a invitar a nada. Pero bueno, mientras tanto, nos damos gusto este sábado en el Parque Central, el cierre de la inauguración de la zona de fan o fansong, porque ahora todo es en inglés. Entonces, ahí vamos a estar nosotros en el Parque Central totalmente. Y para los que quieren saber la hora, en el Facebook de El Guato, ahí vamos a poner la hora porque ahorita no la sabemos. Esa era la onda, muchas gracias. Ok, estamos gratis ahí en el Parque Central. Les avisamos a la hora por el Facebook. ¡Gracias! 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 Vamos a acompañar en el bajo a nuestro amigo Andrés, unas palmas, ahí vamos. Allá atrás de la batería, un aplauso para Chanto. Allá atrás de la batería, un aplauso para Chanto. Allá atrás de la batería, un aplauso para Chanto. Allá atrás de la batería, un aplauso para Chanto. Allá atrás de la batería, un aplauso para Chanto. Allá atrás de la batería. 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 y pero y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!